¡Ay! Deberíamos tener una escalera eléctrica. Ya te lo dije, ya se lo pedí a Santa. Ay, pues ya se tornó. Niños, mientras estemos fuera, quiero que hagan lo que diga la abuela Jojo. ¡Sí, mamá! ¡Venera, mamá! ¡Richard, eso va atrás! ¿Y dónde crees que estoy poniéndola? ¡Ahí se pone la gasolina! ¡Deja de risa de su padre! ¡Él hace un esfuerzo! ¡Esa es la guantera! Mamá, estuve hablando con Darwin y creo que ya estoy grande como para que la abuela Jojo me dé besos en la mejilla. ¿Por qué no quieres que la abuela Jojo te bese en la mejilla? Ya no me gusta que me den besos en la mejilla. ¡Pero si es tu abuela Jojo! ¿Y no podemos solo darnos la mano? Ella es tu abuela y vas a dejar que te besen la mejilla. Entre eso y su televisión es lo único que le queda a su edad. Me gusta que me besen la mejilla. ¡Me hace sentir especial! Tienes razón, Gumball. No es el fin del mundo. Si que te besen en la mejilla es tan fabuloso. ¿Cómo es que esos dos siempre desaparecen antes de que llegue la abuela? ¡Rápido, Richard! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Richard, su autobús! ¡Ah! ¡Oh! Oh. Abuela Yoyo. Hola, querida. Trae mi maleta. Abuela Yoyo. Hola, pececito. ¿Y el azul? Aquí estoy. Di mi nombre. Vamos, Gumball. Haz lo que te pide. Para ti es muy fácil. Oh. Ah. Apresúrate con esa maleta, Anaís. No quiero perderme el maratón del alguacil, Magrub. Es el único hombre justo en un mundo de mentiras. Ah. ¿Ves? No fue tan malo. ¿Gumball? ¿Gumball, estás bien? Ah. 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 Anaís. Estoy ocupada. Algo le ocurre a Gumball. Me besó. Me besó. Me besó. Me besó. Nos besa a todos. Aguántate. Cielos. ¿Qué llevará aquí? ¿Bolas de boliche? Ah. 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 ¿Estás bien? ¡Cuidado! ¡Anaís! Ten cuidado con la maleta de tu abuela Yoyo. Sí, abuela Yoyo. Darwin, estás metiéndome en problemas. Cuida, Gumball. Mmm. Ah. Ya sé. Vayamos a tu lugar feliz. ¿Mi lugar feliz? Sí. Es el lugar especial al que vas cuando te sientes mal. No tengo un lugar feliz. ¿Cuál es tu lugar feliz? Cualquier lugar es mi lugar feliz. Hola, buzón. ¡Hola, Darwin! Hola, árbol. Hola, Darwin. Hola, peligroso criminal. ¿Qué? Hola, Darwin. Hola, ratitas comiendo brocheta. ¡Hola, Darwin! Hola, billete de cien. ¿Qué tal, Darwin? Hola, ancianos gruñones. Hola. Escuché que tu abuela llegó. ¡Dale un gran beso de mi parte! Ah. Encuentra tu lugar feliz. Encuentra tu lugar feliz. Aquí tienes. Gracias. Encuentra tu lugar feliz en... ¡Mira, Gumball! ¡Una mariposa! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Dale un beso a la abuela! ¡Lugar feliz! ¡Lugar feliz! ¡Y huele unas flores! ¡Narcizos! ¡Huelen algo así como... ¡Abuela Yo-Yo! ¿Por qué estás triste? ¡Debes hallar tu lugar feliz! ¡No existe un lugar feliz! ¡Lo siento, ardilla! ¡Y yo siento no haberte hecho olvidar! ¡Anaís! ¡Anaís! ¡Sí, abuela Yo-Yo! ¡Gracias!